Y ahora sí, nos ponemos, chicas, por favor, bajemos los decibeles de las voces. Nos vamos a poner espirituales. Y lo bueno es que entramos, ¿a qué hora con ella? Energía, energía. Nos va a quedar poquito tiempo. Debemos aprovechar porque nos queda corto tiempo. Sí, le damos la entrada de una a la bellísima. Y bellísima no solo superficial, sino introspectivamente, Sonima Ferrufino. Bienvenida, mujer. Ay, qué bella, Sonima. Con esa magia. Que siempre irradia, Sonima. Y con el pelo suelto más guapo. Gracias. Yo creo que ella todavía está por el valle. Oye, yo vi una foto que ustedes estaban en el valle y no me vinieron a visitar. Miren, yo todavía estoy aquí en mi paraíso. Sí, no hables en plural. La que estuvo en el valle fue Carolina. Nosotros los obreros seguimos trabajando aquí. Exacto. Bueno, los extrañé muchísimo. Gracias por la invitación nuevamente. Aquí estoy feliz. Y de hecho, justo hoy vamos a hablar de la gratitud, que es una energía maravillosa que necesitamos tener presente en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Porque no es solo decirlo, o pensarlo, o quererlo, o pretender que otro más lo haga, sino tenerlo en congruencia en lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Yo diría que es la energía con mayor poder. Exacto. Podría decir. Bueno, se dice que la energía de más alta vibración es el amor, luego la gratitud, compasión y por ahí nos vamos. Correcto. Sin embargo, la gratitud está totalmente, es como la hermanita gemela de la energía de alta vibración del amor. Y hoy, porque cuando agendamos este espacio, pues fue en otros días y después movimos agenda con producción, pues no caí en cuenta. Y hoy es 11 del 11, hay un portal, ahorita a las 11, en donde estoy yo entrando con ustedes. Yo estoy así como que toda erizada solo de decirlo. Y es un momento energético numerológico también. Hay muchas personas reuniéndose en conexión. Cuando digo reuniéndose, no solo físicamente, acuérdense que estamos más unidos que nunca. Ahora, a pesar de que el colectivo nos dice que estamos separados. Estamos sosteniendo portales vibracionales, estamos sosteniendo energía, estamos siendo luz, estamos activando la energía, la gratitud. Estamos reuniéndonos para subir la vibración del planeta, del colectivo, del entorno, de tu núcleo familiar, de esa burbuja, que no sea una burbuja de aislamiento, sino que sea una burbuja de una gran festividad de conexión y de luz que debe ser irradiada. Entonces, hoy es 11 del 11 y es un momento también energético y debemos dar gracias también por eso. El 11 es un número, bueno, el universo se dice, como ya saben, que todo es energía y eso es todo lo que hay. No lo digo yo, sino lo dijo Albert Einstein. Que si estuviera vivo, yo creo que yo lo estockearía, que fuera el croc. Yo no sé, es feo, pero no importa. O sea, entonces, resulta que esta gran mente científica que yo siempre se los muestro. Me menciono. Ay, no, yo era mi aposo. Qué feo Albert Einstein, pero es que era genial, era genial. Y debía medir un metro cincuenta encima, no sé cuánto, pero no se lo veía muy alto. Sí, no, que va, me llegaba como por aquí, yo creo, con la altura. Yo soy un poco alta. Bueno, resulta ser que este señor feo, pero genial, que se llamaba Albert Einstein, que dijo que todo era energía, en el universo que todo vibra, el universo se maneja de forma cuántica o energética, cuando hablamos así, en numerología y en vibración, en pulsos vibracionales. Y hablando de numerología, hoy en ese portal, en esa energía 11-11, el 11 se considera un número maestro, un número de evolución, un número de concretización. Y hoy, en verdad, es importante tener un momento para, al final no hay que hacer nada ni ceremonial, ni trascendental, ni nada de eso, sino tomarte un momento, porque a veces en esos espacios de quietud y de silencio, en la simplicidad de la vida, que están las cosas más profundas, podemos escuchar nuestro propio ser, escuchar el silencio de nuestro ser, de nuestra propia energía, viajar hondo, profundo, y desde allí, en esa conexión, acuérdense, GPS corazón, no tengan gurú, no tengan maestro, oigan, lean, sí, pero GPS corazón. Y desde allí poder dar gracias, gracias por lo que he sido, por lo que tengo, por lo que seré, por lo que voy a tener, gracias por todo, por las cosas hasta a veces inesperadas que suceden en la vida, que tal vez no nos gustan, pero que siempre tienen una belleza oculta en el gran plan maestro de la divinidad. Entonces, es importante conectar, y yo quiero invitarlos con la gratitud. Yo estoy releyéndome un libro que les quiero recomendar, yo creo que lo he leído como cinco veces, que es de Lorna Birney, que se llama Magia, La Magia. Ella estuvo en el secreto, no sé si recuerdan, pero el libro se llama La Magia. Y, de hecho, el libro trata solo de la gratitud. Estoy releyéndolo por no sé cuántas veces, ese libro siempre está en mi mesita. Y tiene varias tareas súper lindas, pero hay una que explica, y me hace recordar, y los comparto con ustedes, de poder enumerar o enlistar de forma consciente nuestras bendiciones y nuestras gratitudes. Porque no es lo mismo tener o estar consciente de las bendiciones que tengo, porque, ojo, todos tenemos una lista larga de muchas bendiciones, que a veces ni cuenta que nos damos y no son conscientes, no somos conscientes. Y también podemos dar gracias de otras cosas que no necesariamente son las bendiciones. ¿Sí me siguen? Correcto. Tu lista de bendiciones que tienes, el que alguien te quiera, el que mamá te parió, el que tengas comida, eso puedes darle gracias o no, pero son bendiciones que tienes sí o sí, que te ha dado el universo. Sin embargo, es importante tener esas dos listas y esas dos columnas. Agarra una página, dóblala en dos, escribe yo, soy Inma Ferrufino, aquí y ahora, doy gracias por mis bendiciones y por todo lo que tengo. Y en listas tus bendiciones y en listas en la otra columna, todo por lo que des gracias hoy. Eso, solamente ese hecho de tomar conciencia y de poder después sentirla y después decretarla, inclusive hacer un gesto amoroso, de donar, de llamar a alguien, de preguntarle cómo está, cómo te sientes hoy, o de darle un abrazo inesperado a alguien en tu burbuja familiar, o cocinar para alguien, o una palabra o un post en las redes sociales, pues ahora que estamos volcados a las redes sociales. Cualquiera de esas cosas inesperadas son bellezas que pueden generar esa vibración de gratitud y esa gran cadena de energía de alta vibración. Te gusta. Ay, lindo. Un salyadito. Sí, sí, lo encanta. Siempre, contigo siempre, Sanimo. No, no, pero es que te quedas porque estás diciendo lo de las bendiciones, lo del agradecimiento y yo me quedé, yo me fui, mi mente se fue a pensar en qué bendiciones tengo, por qué estoy agradecido de más y me fui por la tangente con eso, la verdad. Estoy ahí pensando todavía esas cosas, me parece una linda iniciativa y como decía, yo creo que bendiciones también son los talentos que uno tiene, bendiciones son las posibilidades que uno tiene de hacer cosas tal vez que otras personas no tienen, casi por cosas innatas, ¿no? Porque la dispone con el tiempo. Después uno está agradecido por la salud, está agradecido por las posibilidades, pero hay muchas bendiciones que uno tiene que a veces hasta te permite. Que la damos por sentado o no nos damos cuenta o no damos gracias de ella. Te voy a coger a ti mismo de ejemplo, obviamente esto es totalmente hipotético porque sé que no es así, pero imagínate o supón que Caro siempre está pendiente de tenerte la multivitamina de las mañanas con el té que te gusta. Esa es como una bendición de que alguien que te ama te cuida todas las mañanas, pero tú, eso está como tácito y sobreentendido, tú puedes que lo sepas, ya se te olvidó, no está en tu consciente y es una bendición, ganchito, pero no es algo por lo que das gracias. Entonces, por eso quería darle las diferencias y sorry que te tome de ejemplo, pero es algo que nos pasa en el día a día y a todos, a todos, yo, tú, todos estamos en esta lista. No, yo doy, mira, yo doy gracias siempre por la salud, por poder hacer lo que me gusta y demás, pero también considero que es una bendición, por ejemplo, no sé, haber nacido con la posibilidad de trabajar de lo que me gusta, estamos en un mundo, lamentablemente, lo digo, muy icónico en el sentido de que lo superficial es muy importante, la apariencia es muy importante y haber nacido ciertamente bien parecido me permite también tener facilidad para desempeñarme en un mundo que es muy cruel. Entonces, eso para mí es una bendición, porque independientemente del trabajo que uno haga o si uno lo hace bien o mal, te da una carta de prestación que te permite entrar a lugares es que lamentablemente a otras personas se les complica más y eso es una bendición, eso es una bendición, una cruel pero bendición al fin. Una cruel bendición. Sí, pero eso es una bendición. Mira, me encanta este tema porque a veces uno está como en piloto automático y te levantas todos los días y lo primero que haces es ver tu celular, te contaminas de lo que hay en las redes sociales y hace como tres días leí como que, sabes, cuando te levantes no miras tu celular, o sea, que no sea lo primero que ves. Que agradezcas por todo lo que tienes, por haberte levantado, incluso porque no te pasó nada en la noche. ¿Cuántas personas hay que se acuestan a dormir uno o amanecen que ya no están aquí en la tierra o qué sé yo, le di un derrame o le di un paro cardíaco? Entonces amanece y Dios mío, gracias, de verdad, gracias, universo, gracias, porque mi cerebro funciona bien, porque mis pulmones están bien, porque mi corazón está bien un día más, porque mi sangre corre bien. O sea, tantas cosas que damos por sentado, que estamos en piloto automático siempre, por los perritos, por escuchar las patitas de ellos, o sea, las mascotas no viven toda la vida, y tenerlas, no sé, tantas cosas. En la simplicidad de la vida y las cosas cotidianas, Caro, porque a veces nos enfocamos porque, bueno, llegó el gato y me despertó, pero qué bueno tener una vida y tener al gato, tener a la mascota que llegó y te despertó, que te ensució tal cosa. No, una cosa que quiero complementar y es que yo sé que Caro se levanta y a ella le gusta dar una oración de dar gracias y lo suele hacer bastante también y a veces lo hace a la noche, pero digo, tampoco es que hay una sola forma de dar las gracias, ¿no? Yo lo digo en mi caso, por ejemplo, yo no soy una persona católica, apostólica, romana, que tenga una oración clásica, que por ahí tendría a Carolina, que tiene otra formación y otra religión, tal vez otras formas de manifestar la religión. Pero yo soy una persona muy agradecida de todo, que aunque no me siente y diga en voz alta, gracias Dios por un nuevo día y demás, a mi manera lo hago, porque yo me levanto, miro a mi perro que me da un besito a la mañana, me levanto y veo que tengo lo que quiero y tengo la familia que quiero y yo todos los días en mi interior doy gracias por eso que tengo y lo hago de verdad. Y de verdad, y yo valoro eso también, porque al final es tener como esa comunicación con tu energía, con, ¿sabes? Con tus ángeles, con esa persona pues que sientes esa gran conexión o ese ser magno. Sí, yo agradezco a mi ángel de la guarda, por ejemplo, de todas las maneras. Sí, hay personas que dicen, bueno, uno dobla rodillas, otro, yo he escuchado que dicen, hasta cuando me estoy bañando doy gracias porque me estoy bañando el agua que me cae sobre la cabeza. O cuando lo sientas. Inclusive darle gracias más allá de usar una oración, darte gracias a ti, a tu libre albedrío, a tu poder de decisión, de discernimiento, de decir hoy me siento vivo, porque cuántas personas hay que están existiendo, no viven, existen, existen, no saben ni cómo existir, solo existen, no viven, no disfrutan. Totalmente. Y el darle gracias al perrito por venir a saludarte, por hacerte un cariño, o a alguien que te cocinó, o a ti por tu ser, al final estás dándole gracias al Dios que creas, o a la divinidad o al universo, porque todos somos parte de ese todo. Eso es lo que hoy se ve, hoy entendemos, y este gran año nos ha enseñado eso con el gran maestro, virus, que yo no le digo el nombre ni apellido, de poder ser un poco más agradecidos de lo que sí teníamos, o de lo que sí tenemos, y de lo que sí podemos llegar entonces ahora a proyectar, a co-crear, a visionar. Y esa energía, como tú dices, es la energía que moviliza tanto el amor, el agradecimiento, porque es así. A mí me pasa, creo que a todo el mundo, bueno, no a todo el mundo, pero a las personas que somos agradecidas, sí nos pasa eso de ese momento donde la vida está llena de momentos de vaivenes, donde uno siente, no sé, estrés, miedo, seguridad, muchas cosas. Pero esos pequeños momentos donde uno siente plenitud, ¿qué es? No sé, estás de buen humor porque te pasó algo bueno en el trabajo, comiste lo que te gustaba, el día está lindo, y llegas a tu casa y ves a tu familia, y hay como un momento donde te cae como ese cuara, como dicen aquí, donde te sientes pleno, y yo en esos momentos soy hiperagradecido, porque me voy hacia adentro y digo, gracias, porque esto es lo que yo quiero para mí. Pero mira, tú sabes que yo una vez leí que dice que aún cuando alguien viene como que a destruirte ese aura hermoso, con su mala vibra o con su mala energía, como te guste llamar, o que te amargue y te da coraje, tú hasta eso lo agradeces y cambia todo en ti. Gracias por este gran maestro o maestras que tenemos en la vida, que no nos hacen bien, pero hay que darle gracias a esos momentos de inflexión, porque hay que son en esos momentos de inflexión y de apariencia de no armonía, en donde nosotros no nos hacemos presentes, llamamos a nuestro libro de abedrío, como bien dice Sara, en esos momentos de apariencia, de que te sacan y te matan la buena vibra o afectan tu aura, también hay que agradecer porque te hacen ver, ok, esto es lo que yo sí quiero, esto es lo que voy a defender, esto, aquí voy a ver el aprendizaje atrás de esto, o qué espejo me está mostrando, qué está sucediendo aquí, en todo hay un para qué, en ese sentido. Y como decía Caro, vivimos a veces en ese piloto automático y qué bonito poder apagarlo para tomar conciencia y entender que el viaje es hacia adentro, se trata de ti, para ti, contigo, de en el momento en que nos conectamos a dar gracias, inclusive por lo del entorno, de la pareja, por ejemplo, de hecho, es importante recordarnos, porque yo digo que no vengo a enseñar nada, sino a recordar a lo que todos ya sabemos, pero pues a veces lo dejamos allí, cuando nos conectamos en la vibración de la gratitud, estamos abriendo la energía de la abundancia hacia nosotros, porque estoy diciendo, doy gracias por todo esto que sí tengo, no se te va a ir, es más, esa energía va a atraer, atraes lo que piensas, te conviertes en lo que sientes, esa es la energía, hay energía en todo, y al tú resonar en esa energía, la energía es y se atrae por resonancia. A mí hay cosas que no me gustan de eso, o sea, es cierto lo que dice, pero yo lo siento eso desde lo genuino, porque a mí la frase dar para recibir no me gusta, por ejemplo. Bueno, yo también de rebelde la cambié a recibir para dar, porque no me recibo ni puedo dar. A mí también, a mí no me gusta el hecho de pensar, bueno, pero si tú eres agradecido, esa abundancia y todo va a volver y se te va a multiplicar, o cuando das, no sé qué. Porque lo voy a hacer de otro punto. Porque yo digo, ahí es donde pasa de vuelta la gente que es interesada, que tal vez lo hace por otra cosa. A mí me gusta el hecho de ser agradecido genuinamente, es como, a mí la demagogia no me gusta, y si tú no eres agradecido, bueno, no lo seas. Si tú no sientes ser agradecido, lo que te pasa, no lo seas. Pero el falso agradecido, o el que da para figurar, o el que da para recibir, eso no cuenta, o sea, eso no es real, eso no está pasando, ¿me explico? No, pero yo creo que el dicho de dar para recibir es simplemente que si das, posiblemente en algún momento el universo te lo devuelva, pero no es que lo vas a hacer con la intención de que vas a dar algo para que, ay, ya, mañana voy a recibir algo. Sí, dependiendo de la mentalidad. A mí no me gusta desde el lado ese, desde el lado que hoy por hoy la gente se volvió muy superficial, muy aparente, cuando aquí se criticaba mucho el ayuda mostrando. Pablo, también que el hecho de que desgracias no es sumisión, es como, bueno, yo soy agradecida por esto y porque si no doy gracias me va a caer la teja y me va a caer un rayo y me va a caer un rayo. No, no funciona tampoco. De eso no se trata esto, ni de ser sumiso, ni de ser falso, ni de tener la expectativa puesta en que si doy, doy gracias, ¿qué más me va a devolver? Pero estoy hablando a nivel energético, cuando uno conecta con la gratitud, de la forma en que quien lo quiera sentir o pensar, o doy gracias por mí misma, doy gracias por mi voz, porque mi voz tiene poder, tiene alcance, tiene energía. Y yo doy gracias por mi voz, no estoy alabando, ni estoy orando, ni estoy diciéndole un Dios, estoy dándome gracias a mí por poder tener ese don de la palabra y compartir X, Y, Z. En ese momento estoy conectada a la energía de la gratitud y también de la vibración, perdón, de la abundancia, porque estoy generando la conciencia de gratitud y abundancia y es una energía que se conecta, que resuena, que va como si fuese una bola de nieve creciendo. Si está una persona en negación, en que no da gracia, en que todo lo reniega, en que, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a tener gratitud? No, ojo, que aquí no me voy a meter porque sé que no hay tiempo, pero también cada persona tiene un proceso, un para qué y un contrato álmico y evolutivo en este plano terrenal. Somos seres espirituales y energéticos teniendo una experiencia humana en este vehículo que debemos de amar, de cuidar y agradecer. Entonces, eso es una parte y hay una verdad que el destino se va forjando, y eso es para como 10 programas más. Sin embargo, en el momento, y volviendo a la parte de la gratitud, en el momento en que tú eres agradecido, no desde la sumisión, no desde la expectativa, y ojo, Pablo, yo sé que en este sentido no es tu caso, pero qué bueno que tú lo traes ejemplo, porque sí, la sociedad y el mundo está tan en falsedad, que muchas veces, y está vibrando en, ojo, que también quiero decirles, que en el mundo espiritual, energético y de alta vibración, también se ha colado la baja densidad de la energía, la energía del bajo astral, en donde hay los falsos espirituales, o los falsos positivos, como decimos nosotros, en donde doy gracias, doy gracias, hay que hacer eso, y mientras tanto, en lo que te doy, estoy dando gracias, estoy mandándote en verdad una mala vibra, porque estoy dando gracias a Pablo, que me invitó al programa, pero en verdad, es que tenía dos semanas en no invitarme, gracias Pablo, en verdad, míralo, o sea, como así, que está con una media, que yo no sé, no tengo los lentes nuevos de la media, no importa, entonces, estoy como cuestionando y juzgando, y pidiendo que otra cosa, eso no es auténtico, ay Pablo, espérate, que no te vi la media, pero no, si es media negra, es un soquetito bajo, divina, 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 hermosa, preciosa, tu media negra, un soquetito bajo al tono, con la franja aquí, también negra, sonima es hermosa, sí, de verdad que sí, excelente, y dime algo, sabemos que hoy es 11 del 11, pero hay, hay no sé, hay algún ritual, por así decirlo, especial a las 11 y 11 de la noche, ya que sería 11 y 11, a las 11 y 11, o ya pasó, a las 11 de la mañana, de la mañana también, bueno, a las 11 que entramos, es cada vez que, acuérdense, nosotros estamos en una, en un tiempo que en verdad, universalmente, haya temporalidad, pero vibracionalmente, el 11, sí, a las 11, a las 11 y 11, a la 1 y 11, a las 11, yo personalmente tengo, porque así me dio la vida, y no voy a coagularme, y hay que fluir, pues tengo un masterclass gratuito, a las 8 y media, porque es la hora en que termino, otro webinar, y puedo entrar en ese, que vamos a hacer una visualización, de este, portal vibracional, 11, 11, en verdad, nosotros somos seres, temporales, que creemos que vivimos, en un tiempo lineal, pero no lo es, pero bueno, tenemos un relojito, que hay que seguir, sin embargo, en el momento en que quieras, puedas y sientas, hoy hay esa vibración, del número, porque todo el día, es el día, del mes 11, del día 11, y colectivamente, se está moviendo esa energía, se está tejiendo esa energía, y no hay nada específico, así que hacer, sin embargo, es como que, ok, ya llegamos, cuánticamente ha habido, un brinco colectivo, ha habido un movimiento energético, y colectivo del planeta, en donde, es un momento, de entender, o retomar, lo que, de dónde vienes, en dónde estás, hacia dónde vas, obviamente, y también saber, y recordar, que vibracionalmente, vamos hacia un cierre, el 8 y el 21 de diciembre, también hay dos momentos, importantes, energéticos, no astrológicos, yo no soy astróloga, pero sí, sí de la energía, así sé, que también va a llevar, un componente, de cierre, y de cambio, pero hacia bien, hacia, hacia cambiar el lente, es como que, ok, en esta dualidad, porque hoy el velo, se hace más delgado, de poder ver, y percibir, lo que normalmente, no vemos, y no percibimos, quienes tenemos la mediunidad, a veces, pues podemos ver, y sabemos que yo no estoy sola, que tengo todos los seres, no visibles, de luz y amor, que nos acompañan, guías, ángeles, etcétera, y hoy es un día, para también conectar, desde esa, desde esa visión, desde esa verdad, desde entender, que no estamos solos, no somos los únicos, o sea que, cuánto ego, que nos queremos, que solo yo, y pues no, tenemos a nuestros seres, que ya partieron, nuestros ancestros, nuestros guías, nuestros maestros, espirituales, nuestros ángeles, y ahí, pues nos confirma, algunos, los pajaritos, te están escuchando, me están escuchando, entonces, qué bonito, poder conectar, con la energía, que nos rodea, de alta vibración, porque en esa manera, de esa manera, y mientras más, demos gracias, por, ni siquiera por los demás, porque hoy es un momento, de retomarte, a ti, de recordarte a ti, en ese momento, en que tú de verdad, activas esa chispa corazón, de energía que eres, estás haciendo, un gran aporte colectivo, a la humanidad, porque tú estás en congruencia, tú estás en luz, tú estás en gratitud, tú estás en expansión, y en evolución, que al final, gente linda, que nos escucha, naciste y te merece ser feliz, pero también, más allá de cualquier entorno, y situación que tengamos en la vida, importa mucho, tu gran poder, que se llama libre albedrío, y tu poder de decidir, vas a permitir que algo o alguien decida por ti, o vas a tomar las riendas de tu evolución, y de tu vida, y decir, hoy decido cambiar el lente, hoy decido sí dar gracias, hoy decido empezar a buscar la felicidad, y las bendiciones en esto, o en Y, o en Z, al final es una decisión, es tu mayor poder, por eso yo siempre digo, nunca entre en su libre albedrío, y su poder de decidir, y de discernimiento, a nada, ni a nadie, y hemos estado sumergidos, y como bien decía Pablo, en lo, en las redes sociales, en lo del, cuando estaba hablando, lo de, lo de Trump, y lo de, 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 por un comentario, por un periodista, por una situación, por, así pasa, entonces, es nuestra decisión, le echamos la culpa, sí porque me dijeron, sí porque ya dijeron, pero y tu poder de discernimiento, de no ver esa noticia, o de verdad, la verdad, eso, el criterio propio, pasa muchísimo, porque uno agarra lo que quiere, y lo transmite como quiere, y no, no corrobora si es verdad o no, uno tiene acceso a la información que le dan, y uno elige lo que hace con eso, por eso digo que en el libre albedrío, uno puede investigar y ver, qué le parece lo que está pasando, no repetir, el teléfono descompuesto, porque te puede llevar cosas que no van, aquí le decimos que se pone el telefonito roto, telefonito roto, me gusta que Sonima le dice todo bien bonito, todo hermoso, Sonima, te damos toda nuestra gratitud, por este momento que nos has regalado, nos has dejado callados muchos momentos, nos encanta escucharte, pensando sobre todo, no solo en la gratitud, sino en lo que somos bendecidos, que eso también es muy importante, y es una linda tarea para hacer, Sonima, queremos despedir el programa contigo, así que nos vamos a parar al lado tuyo, en la pantalla, para despedir los cuatro el programa, para darte un abrazo, Sonima, virtual, sí, mira, yo me voy a poner de este lado, yo voy acá, acá no llega la energía, te queremos, Sonima, te queremos, nos vamos contigo, hasta mañana, gracias, gracias, bendiciones, un abrazo, mi gente, disfruta lo que Dios te regaló, Gracias.